Fue un lindo fin de semana, nos acompañó el clima, se hicieron presentes los diferentes artesanos, los emprendedores de vivero y de planta, y bueno, y toda la parte de artesanos y emprendedores, así que estuvo lindo, mucha gente concurrió. Eso es lo más importante, digamos, de que ya vino para quedarse, es algo que nosotros queremos que puede ser como un pequeño potencial turístico para Palpará, para la visita de no solamente los palpaleños, sino de todos los que viven cerca, ya sea acá en San Salvador o de Perico, hay muchas cosas muy lindas que ofrecen los artesanos, que ofrecen los emprendedores, bueno, todo el sector de plantas y viveros también es muy interesante ver, por eso siempre nosotros le pedimos que se acerquen, bueno, cada vez se va fortaleciendo más, y bueno, y acá desde el IMD nosotros tenemos también un puesto con gazebo importante, donde están todos los egresados del Centro de Formación Profesional Nº 1 Municipal, van a exponer sus trabajos ya sea en carpintería, en panadería, en pastelería, en marroquinería, así que es algo nuevo que hemos sacado y que está dando buenos resultados, siempre priorizando todo lo que es las medidas de bioseguridad, todo lo que es referente a esta pandemia, así que bueno, se toman los recaudos de estar un metro y medio separado de la caminera, cada uno con su soga tratando de no tener contacto con la gente, los gazebos separados entre un metro y medio de cada persona, así que bueno, cumpliendo con todos los recaudos que nos pidió el COE para poder seguir manteniéndolo.